El 10, como dicen, pasan los años y ahí se reflexiona de cuánto vale ser afiliado desde joven y recibir una pensión hasta cuando Dios nos da la vida, pues es un privilegio. Esto de venir acá a jugar con los compañeros, que nos da salud, vida, alegría, estas lindas amistades. El 10 para mí es lo más maravilloso porque me da vida. Yo sí estoy convencido que el 10 vale lo que pesa, vale más que el oro.